El tema de la clase es la reflexología rusa La reflexología rusa como fundamento del conductivo Entonces este es uno de los principales cuerpos teóricos y prácticos que va a transformar toda la psicología del siglo XX La reflexología rusa es básica y clásicamente del siglo XIX y tiene sus antecedentes filosóficos Obviamente aquí en el opuesto está la biología como el desarrollo de la biología desde el siglo XVII El positivismo ¿Por qué la biología como antecedente? Porque la teoría reflexológica rusa es una teoría biológica El mayor exponente de la reflexología rusa es Iván Pavlov Y también está Segino y Wester Todos rusos de la Rusia zarista Interesante porque son todos los biólogos En ese tiempo no existía la neurobiología Pero ellos son los propulsores efectivamente de la neurobiología Ninguno de estos es psicólogo Ni psiquiatra Y su intento de explicar la conducta es a partir de la biología Entonces es una teoría biológica Que intenta abarcar la explicación de las conductas De ahí que la biología sea obviamente el antecedente fundamental de la reflexología Está también el positivismo El positivismo como movimiento filosófico Incluso ideológico Orientado a poner como meta Como fin, como propósito Cualquier método que nos lleve a la verdad El positivismo en el fondo es como un optimismo De creer que se puede llegar a la verdad A través de la ciencia Esa es la esencia del positivismo Insisto, un optimismo En la certidumbre de alcanzar la verdad A través de los métodos científicos El empirismo El empirismo Como movimiento filosófico Establece la rigurosidad en los métodos de observación Todo aquello que se puede mensurar Que se puede observar Que se puede registrar Es lo que va a constituir la base de la ciencia Especialmente de la ciencia biológica El empirismo por tanto Si hay una ciencia donde el empirismo se da En toda su plenitud Es en la biología La importancia que tiene para la ciencia biológica El desarrollo del empirismo Nos lleva a la descripción, por ejemplo Del sistema circulatorio El desentrañamiento Del rol del corazón Dentro del ser humano Y dentro de los mamíferos en general El establecimiento A partir del siglo XVIII Y XIX El establecimiento De la importancia del cerebro Todos estos son hallazgos Que se complementan A partir de la observación De muchos científicos Y personas reflexivas Que eran capaces de abrir cuerpos vivos Abrir cuerpos muertos Y por tanto Dilucidar Una serie de mitos Por ejemplo El mito de que De que el corazón Era el asiento del alma En una visión romántica El empirismo por tanto Se establece claramente Yo aquí Uno de los mejores ejemplos Que conozco efectivamente La explicación Del rol del corazón Como pasa de ser Una El asiento del alma Un generador de vida Incluso Analogado A la divinidad ¿No? El sagrado corazón de Jesús Y pasa a ser En 1600 y tanto Una bomba Una bomba Que tira la sangre Que la recoge Y que la tira Y que por tanto Se Sufre un proceso De secularización ¿No? Se profaniza Pero la cantidad De conocimiento Anatómico Que se adquiere A través de las técnicas Empíricas Es absolutamente Relevante El realismo Y el realismo Entendido como Un esfuerzo Por describir La complejidad De la realidad Y en la manera Aristotélica De leer La inteligibilidad De la naturaleza ¿No? De que la naturaleza Es inteligible Siente cuando uno Descubre El lenguaje Adecuado El darwinismo El darwinismo Si bien es cierto No hay Literatura exacta Respecto de la influencia Del darwinismo No es ningún misterio De que Paralelamente A la obra De Pablo Se genera El movimiento Darwinista De las teorías Darwinianas Evolutivas Que vienen A marcar Una continuidad Entre el desarrollo De los mamíferos Hasta los homínidos ¿No? Se supone Que hay una cadena Vital Entre el desarrollo Bacteriano Los eucariontes Los procariontes Hasta llegar A seres tan complejos Como los humanos El darwinismo Nos da La certidumbre Descriptiva De que Los seres humanos Somos Parte del reino animal Y compartimos Los principios básicos ¿No? Ahora bien Don Pablo Siendo biólogo Va a presentar Por tanto Una teoría De la adquisición De conductas Él va a explicar Cómo se adquieren Las conductas Cómo se desarrolla La adquisición ¿Cómo se adquisición? Con S Y después C Con S Y después C Está escrito Con C Y después C Es una C ¿Ya? De conductas Los horrores De la ortografía Son parte Del profesor Romero La adquisición De conductas Es decir Cómo Las conductas Los distintos Estos comportamientos Pueden ser explicados Y desde qué fundamento Y Obviamente Que las conductas En las cuales se va a centrar Pablo Son las conductas Reflejas ¿Cuáles son las conductas reflejas? Las conductas reflejas Son Lo que llamamos Reflejos Son conductas espontáneas Directas Donde es difícil Apreciar una cadena De aprendizaje Diríamos Son componentes Innatos De la conducta Estos reflejos Y la hipótesis Y la hipótesis De Pablo Es que a partir De estos reflejos Componentes Innatos De la conducta Y del background Comportamental Del sujeto Se van a Ir para Tejer Construir Las conductas Más complejas ¿No? Y Aquí tenemos Cuáles son las conductas Reflejas Más típicas El reflejo Rotuniano Por ejemplo El reflejo Parpedural El reflejo Rotuniano Es cuando El típico Ejemplo En que Se golpea El tendón El ligamento Que está Bajo la rótula Usted lo golpea Y la pierna Tiene Un Entre comillas Espasmo Ocular Que hace que Se estire la pierna El reflejo Parpedural Es que cuando Se acerca Un objeto A cierta velocidad Al ojo El parco Se cierra ¿No? Hay otro reflejo Por ejemplo Del pulgar También De presión Los reflejos De presión En el bebé Tú le pones Una estimulación En el centro De la palma De la mano Y el bebé Tú solo Con hacer la presión El bebé Cierra O otro Que es también Muy importante El reflejo De succión Que permite Al bebé Deglutir Sin problema La leche materna O lo que sea El reflejo De la mejilla Que efectivamente También a un bebé Si tú A un bebé recién nacido Le tocas la mejilla A pesar de que El bebé No controla Los movimientos Del cuello No controla La cabeza Si tú Si tú Tocas La mejilla El bebé Va a girar La cabeza De manera Tal de Asegurar Superficie Y contacto Como para Poder succionar ¿No? Entonces Esos reflejos Todos se van A explicar De la misma Manera ¿Y cuál es La manera? Tenemos Un sensor Eso significa Una neurona Neurona sensitiva Que tiene Una vía Aferente Hacia La columna Y llega Perdón Aquí lo vamos a buscar Como una Neurona así Redondita Esta es la neurona Pues digo Neurona sensitiva En términos de que Depende de la naturaleza El reflejo Hay sensores de presión Sensores de dolor Sensores de luz Depende Depende del reflejo Del cual estemos hablando Pero el mecanismo Es el mismo Esta neurona Sensitiva Envía una señal Que no No solo Con una neurona Esto en el fondo Es un nervio Aferente Llega A la médula Yo no soy tan bueno De dibujar la médula Pero vamos a tratar De hacer aquí Y aquí Y aquí debería ser simétrico Una cosa así No parece Esta es la parte Dentral Del ombligo Esta es la parte De la espalda Dorsal Imagínense que una médula Y que es la forma Que tiene la médula Esta es la médula Es decir La médula Que está Dentro de la columna Vertebral Se supone Que la vía Aferente Va a llegar A este sector Va a tener Conexión Con una neurona Y Se va La vamos a poner Con negro aquí A contactar Con un Efector ¿No? Efector Que normalmente Está constituido Por una neurona Motora Pero nuevamente Depende Del reflejo Que estemos Que estemos hablando Por ejemplo El reflejo En el que Trabajó Papel Es el Reflejo Desanimación Es decir Frente a la Constatación De un objeto De volumen Sobre la lengua Se activa Una serie De mecanismos De reflejos Que hacen que El sujeto Salive Es decir Frente A los corpúsculos De Pachini Y algunos sensores De sabor La señal va Y lo que tenemos Como Vía Eferente Ahí dice Eferente Esta vía Eferente El efector En el fondo Es la GAN La neurona Que sensiblemente A esta señal Genera la evacuación De saliva En ese sentido En ese sentido Por ejemplo En el ejemplo De la salivación La neurona No es una neurona Motora Sino que es una neurona De descarga No motoras Voluntarias Entonces Este es el mecanismo Simplificado Tenemos neuronas Aferentes O vías Aferentes Que llevan La señal Hacia Hacia la médula En esta unidad Central Hay una especie De estación De relevo Que eventualmente Y después En el modelo De Pavlov Se va a complejizar Porque Esta médula Se va a transformar Este nervio Se va a transformar En un procesamiento Central Cerebral Y La descarga En la vía Eferente Que termina Con el movimiento O con la acción De la glándula Lo que constituye La respuesta Reflejo Este modelo Se llama Arco reflejo El arco reflejo Es el modelo Que va a Instaurar Pavlov Para explicar Cómo se adquieren Las conductas Y Constituye En esta manera Que lo he presentado Es la forma Más simple Pero Insisto El cerebro Se va a transformar Después En esta unidad De procesamiento Entonces Sin hablar De teoría De teoría Precisamente Información Ahí Pavlov Fue uno De los precursores En términos De describir En una forma Muy sistemática Y yo diría Pedagógica La información Neurologica Cuando reemplazamos La medula Por el cerebro Las áreas De asociación Crecen Las áreas De evaluación Crecen Y eso hace Por tanto Que Los aprendizajes Puedan ser Articulables Desde Aspectos Básicamente Reflejos Y medulares Es decir Vistales Al cerebro Hasta procesos Complejos ¿No? Complejos Quiero decir Que esto Unidad Pasa Hacer el cerebro Y ciertas áreas Del cerebro Donde no hay Solamente Una o dos Neuronas Sino que Básicamente Redes neuronales Áreas De organización Neuronal Que van a permitir Tal o cual Aprendizaje ¿Vale? Por esta Constitución A la biología El biólogo Iván Pablo Fue premiado Con el premio Nobel En los primeros años En que se llegó El premio Nobel ¿No? En la década El 17, 18 O 20 Por eso ¿No? Esto es Esto es Bueno ¿Y qué tiene que ver Con los humanos De esta cuestión? Pablo No se preocupó De explicar Con conductas humanas Lo que él hizo Fue Básicamente Desarrollar Un procedimiento Con los perros En las glándulas Salivales De los perros Que son muy abundantes Insertó Quirúrgicamente Proceso No trivial Insertó Una cánula Una especie De tubito Que permitía Contar Las gotas De salida ¿No? Entonces Este es el perrito Vamos a suponer Que está contento El perrito Y está vivo El perro caballo El perro vaca Bueno Este perro No se parece En nada Un perro Ahí está claramente Un guay Estos perros No son De una raza especial Ni mucho menos Son perros Relativamente grandes ¿No? Como los oijeros Alemanes Ese tipo De perros Instalado El dispositivo Pavlov Sabía De que existía El reflejo De salivación El reflejo De salivación Se logra Cuando tú Pones Polvo De carne En la lengua Del perro Si tú pones Polvo de carne En la lengua Del perro Evidentemente Obtienes una Respuesta de salivación Que se puede medir En centímetros Cúbicos ¿No? Esta Esta respuesta La va a Denominar Reflejo Incondicional Técnicamente Es un reflejo Incondicional ¿Por qué se llama Reflejo Incondicionado? Porque no hay Un condicionamiento Está dentro Del vapor Natural Esto viene Dado En la estructura Biológica Del organismo Y no requiere Mayor explicación Viene En la estructura Dada Esa estructura Que mencionaba Y lo interesante Aquí es Quien va a probar Que a partir De uno De los principios Fíjate Que lo Lo omití Aquí Pero es parte Es parte Del realismo Cartesian Y también Aristotélico Uno de los principios Básicos Y de los antecedentes Más fundamentales Que hay Desde Aristoteles Es el principio De asociación Que constituye Un movimiento Que es parte Del realismo Y también Del positivo Que se llama Asociacionismo El asociacionismo Explica Por ejemplo La relación entre ideales Yo le digo Leche Y usted se imagina O una vaca O un vaso ¿No? Yo le digo Blanco Y usted se imagina Negro Y así La asociación Que se da Eventualmente Entre fenómenos De la naturaleza Y percepción También se va a reflejar En las categorías ¿No? En la forma En que nosotros Categorizamos Y eso Lo 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 el principio de asociacionismo aquí lo que tenemos en esta explicación biológica es un principio de asociación y el reflejo incondicionado constituye la asociación entonces entre un estímulo que él va a llamar incondicionado y una respuesta refleja que la vamos a denominar incondicionada esto es un reflejo es un i rayita es decir asociación r sub i el estímulo y la respuesta el estímulo sería el polvo de carne la respuesta viene la asociación y la respuesta sería la salivación cada vez que hagamos esto vamos a tener siempre la misma contingencia va a ocurrir siempre lo mismo podemos predecir entonces si a usted y yo le pongo una gota de limón en su canal al salivar o cerca de la lengua usted va a salivar y no es voluntario le guste o no le guste sea izquierda o derecha esté o no esté en paro efectivamente esto es común a la especie ¿no? constatado el arco reflejo esto es lo que constituye el arco reflejo que acabamos ahí de explicar y en base al principio de nuevo al mismo principio del asociacionismo lo que va a hacer Pablo es poner asociado al estímulo polvo de carne una campana ¿no? y esa campana va a ser un estímulo neutro ese estímulo neutro va a estar asociado temporalmente al estímulo incondicionado es decir doy el estímulo neutro y doy el estímulo incondicionado primero el estímulo neutro después el estímulo incondicionado y adivinen ¿qué voy a obtener? lo que obtengo es una respuesta incondicionada evidentemente repito repito esta situación n veces n veces dependiendo del reflejo es cuántas veces lo tengo que repetir pero un condicionamiento clásico la verdad requiere bastante pocos ensayos estamos hablando de 3, 4, 5 menos de 10 ensayos ¿no? dependiendo de la calidad del estímulo ciertamente y por tanto apareado el estímulo neutro campana con el estímulo incondicionado polvo de carne yo tengo la respuesta incondicionada de salivación ¿dónde está el truco? en que después de repetirlo n veces solo pongo el estímulo neutro sin el estímulo incondicionado y lo que voy a obtener es la respuesta incondicionada prácticamente como si hubiese polvo de carne ¿no? es decir ya no pongo el polvo de carne sino que lo omito solo hago sonar la campana y lo que voy a obtener es la respuesta de salivación si esto se consolida no lo puedes hacer al tiro el proceso de de condicionamiento clásico así se llama este modelo es un proceso lento lo tengo que hacer en varios días respetando las horas de comida el perro ¿ya? pero perfectamente un perro se puede condicionar con una campana en el curso de un día con 3-4 comidas y claro echándole poquitas veces tú repites esto unas 10 veces por horario de comida y estamos listos ¿qué significa? que pones la campana al final del día y el perro va a tener una salivación que es casi la misma que el perro desarrolla cuando hay polvo de carne a este proceso una vez que se da este proceso a esto se le llama condicionamiento clase y entonces el estímulo neutro pasa a ser denominado lo voy a escribir con negro el estímulo neutro pasa a ser denominado estímulo condicionado y la respuesta que es prácticamente la respuesta incondicionada refleja pasa a denominarse respuesta condicionada a esto le llamamos condicionamiento clase cuando se produce esto o sea necesariamente para que haya condicionamiento tenemos que verificar que el perro salive sin polvo de carne si eso ocurre en la magnitud parecida a la natural estamos hablando de condicionamiento clase bien con estas bases conceptuales teóricas lo que hace entonces Pavlov es publicar en ruso un lingüista francés famoso por sus traducciones Henri Amrepp traduce las obras de Pavlov al francés y por tanto de ahí al inglés y John Watson uno de los fundadores de la psicología en Estados Unidos los primeros estudiantes de psicología desarrolla toda su teoría específicamente a partir de las teorías Pavlovianas y él es el que denomina a este movimiento y a esta teoría conductiva pero lo hace diez años más tarde por lo menos es decir cuando hablemos de condicionamiento clásico nosotros pensamos al tiro en en Watson porque él es el padre del conductivo pero es un padre entre comillas adoptivo ¿por qué? porque Pavlov nunca dijo que su teoría era una teoría psicológica lo planteó como una teoría biológica una explicación de la adquisición de conducta a partir de los modelos biológicos del arco reflejo y el funcionamiento integral al cerebro y por tanto hay ahí una base de la neurobiología específicamente ¿eso es todo? ¿consultas? ¿aclaraciones? no ¿no? muy bien ¿lo dejamos hasta aquí? ¿es todo? ¿es todo? sí